El día de hoy, como pudieron ver en el comercial, vamos a ver los Tiny Toons Olímpicos de Sonrix. Como pueden ver en el comercial, son 40 figuras, pero realmente son 20 y cada una tiene un variante de color. Empezamos con este P.O.P. Como pueden ver, está colgada de los aros. Es una gimnasta. La verdad es que, como pueden ver, su base de la que está colgada está medio caída, pero si ustedes son amantes de la cháchara, sabrán que es muy difícil conseguir esta figura con la base de los aros. Pero pues, al menos está aquí y está completa. Bueno, aquí tenemos a este peluso que está representando, obviamente, el esgrima. Tiene un ojo cerrado y pues cabe declarar que fue una de las figuras que más trabajo me costó, ya que pensé que ya la tenía y pues es la última figura que conseguí de la colección. Y pues ahora podemos ver a este Buster futbolista. Como pueden ver, aquí tiene su baloncito negro y está muy sonriente jugando fútbol. Y ahora representando al tiro con arco, tenemos aquí a Max Montana vestido como una especie de Robin Hood, lo cual es irónico, ya que pues el millonario es él en la serie. Pues aquí tenemos otro Buster que está como en un triciclo. No estoy familiarizado con si hay alguna categoría de los Juegos Olímpicos en la que se utilice triciclo. Tal vez sea como parte de gimnasia. Pero escriban en los comentarios si ustedes son más expertos que yo. La verdad está muy simpático este Buster Pony. Ahora tenemos aquí a esta Babsy gimnasta abierta de piernas en un estilo de Jean-Claude Van Damme. La verdad es que está muy bonita y muy simpática. Y representando la equitación tenemos a Elvira o Elmira como también se le conoce. Y pues está abrazando a un caballito de de madera. Y representando la danza olímpica tenemos aquí a Fifi. Podemos ver también que en su mano tiene como como la cuerda que es como un lacito en el que se hace figuras. Y pues está también muy simpática. Y ahora representando las artes marciales tenemos aquí a Shirley. Está haciendo como una especie de pose de artes marciales. Tal vez sea Taekwondo. No soy tampoco tan experto pero sí me parece que es Taekwondo. Y representando al lanzamiento de bala tenemos aquí a el buen Dizzy. Todo enrollado debido a que le salió mal el lanzamiento. También está muy simpático. Y pues Dizzy es de mis figuras favoritas. Y pues aquí tenemos un Buster. Es un Buster boxeador. Está haciendo algo de trampa para poder llegar más lejos. Pueden ver que ese guante de box es falso. Tiene truco. Ahora tenemos aquí a Hampton representando el pues el canotaje. Como pueden ver su canoa está hecha en forma de hot dog. Y pues es muy irónico porque pues los puercos tal vez sean gordos pero no son carnívoros. Pues aquí tenemos a el correcaminos creo que se llama Bipip. No recuerdo el nombre de este pero bueno también es el correcaminos chiquito. Y pues obviamente lo iban a poner pues en las carreras. Ahí se puede ver que tiene el hilo de la meta de haber llegado en primer lugar. Y de hecho está en español. Y ahora representando el basquetbol tenemos aquí a Gogo Dodo con una canasta agarrada a la mano. La verdad es que está muy rara esta figura ya que no tiene sentido que la canasta esté en la parte de abajo. Ahora tenemos aquí a otro Dizzy pero ahora representando el levantamiento de pesas. Me parece que esta figura está mucho mejor hecha que la otra. Pero ustedes escriban en los comentarios cuál es su favorita. Y pues representando a la natación tenemos al pato Plucky. Aquí lo podemos ver que tiene como un motor en la parte de atrás ya que es conocido por ser algo tramposillo. Y representando el tenis tenemos aquí a otra Babsy muy simpática con su pelotita a punto de hacer un punzake. Vean la que bonita. Y aquí tenemos un tercer Dizzy pero esta vez jugando béisbol. Me gusta mucho el detalle del hecho de que su bat está mordido por él mismo. Eso es muy del personaje. Aquí en salto de... No, salto no. Es como lanzamiento de lanza o de jabalina. Tenemos otro peluso haciendo sus cálculos. Está algo simple pero también muy simpática. Y pues por último tenemos aquí al Coyote Calamidad que está en una competencia de... Pues como de carrera de obstáculos. Ahí se puede ver que está... Está intentando saltar y tiene una cuchara y un tenedor. Ya que si ponemos juntas estas figuras tiene más sentido. Miren. Pues con esto terminamos el video de esta semana. Escriban en los comentarios que les pareció y cuál fue su figura favorita. Y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¡Gracias!